bien tenemos con nosotros a don tony peña guava es el coordinador de política social de la presidencia de la república adelanto que el hombre está un poco afectado de estar difónico don tony buenos días bienvenido la responsabilidad de venir a un hombre cumplidor y eso vale vamos a hablar un poquito antes de entrar a la parte oficial a su responsabilidad en el gobierno un poco de política el partido ya está abocado a su proceso de renovación de las autoridades ya se han presentado los candidatos quisiera proyectar un poco con usted qué es lo que va a pasar ahí está pendiente un recurso que uno de los miembros del partido ha elevado el caso de guido gómez me gustaría saber cómo usted proyecta esto en su partido o ya pasó porque ya fue al tribunal superior electoral y le declaró inadmisible bueno la convención de los abogados que van a llevar el caso constitucional eso es la ley muy clara y ahora muy claro dice que en materia electoral electoral es el tribunal superior electoral no el tribunal constitucional el tribunal constitucional es para que te concuncan tus derechos y a nadie te concuncan sus derechos los partidos tienen diferentes modalidades para elegir a sus autoridades es algo que está en la ley electoral y la ley de partidos ahora bien nosotros vivimos el prd y que salimos del prd por la falta de democracia lo normal hubiera sido que hubiera habido una convención con el voto universal de la gente ahora bien qué pasa usted tiene que entender que luis abinaguer ha cogido una situación económica muy difícil y ya tenemos hemos tenido que dedicarnos a gobernar y en este momento no sería responsable de nosotros sale todo hacer campaña y dejar los ministerios con la situación económica que existe en el país para hacer política entonces la situación en este momento no era la mejor para nosotros embarcarnos en esa empresa de una convención abierta y hubo la convención de delegados yo mismo hubiera preferido una convención de delegados pero el partido decidió eso y hay que ser disciplinado y se va a presentar si usted hubiera preferido la convención abierta sí claro pero no es el momento porque vuelvo y te repito cuando luis abinaguer asume la presidencia de la república no había dinero sin que era para pagar a los empleados lo había gastado solamente los días antes había gastado 21 mil millones de pesos para pagar a ciertas personas que ustedes conocen ese caso mejor que yo y el país también entonces hemos dedicado a gobernar un país cerrado con kobe sin turismo sin recursos económicos con un crecimiento económico negativo y hubo que bajarse a enderezar la nave y hoy en día en el pueblo americano ese ejemplo en américa latina y en el mundo de manejo del kobe y recuperación económica y recuperación del turismo y cifras récord verdad en zonas francas que nunca había existido entonces el gobierno se ha dedicado a gobernar el pueblo americano y hoy en día está subsidiando un sinnúmero de artículos de primera necesidad para mejorar la situación del pueblo americano porque si nosotros no estuvimos invirtiendo 700 800 mil millones de pesos semanales los combustibles en el regreso de 350 400 pesos hoy en día el gobierno inclusive hasta los fertilizantes señores para que en el campo vuelan a sembrar más o menos con ciertos niveles de responsabilidad lo está subsidiando el gobierno está dejando de recibir mucho dinero porque explicarle tasa cero una serie de anaceles para que los puntos de necesidad no suban en un momento de que los comités internacionales ustedes saben que los productos industrializados se hacen con cinco o seis más materias primas se hacen con cebada se hacen con trigo se hacen con maíz y eso nosotros no lo producimos entonces hemos dicho que es bajar no hablar con los industriales para manejar los precios y que esto sea menos lesivo a la población americana entonces el presidente es un hombre que trabaja todos los días 14 y 16 horas y nosotros un ministro también estamos trabajando para mejorar la situación dentro del contexto mundial que existe la república americana eso que está ocurriendo en este momento esa era la responsabilidad fundamental del prm y por eso se decidió hacer una convención delegados para nosotros dedicarnos a gobernar entonces esa es la razón por la cual entonces hay que entender la situación y hay que ser disciplinado en este caso nosotros los dirigentes del prm en mi caso apoyamos a la actual presidente del partido secretario general le hace una plancha donde se puso tres vicepresidentes y tres secretarios y te das cuenta se puso de forma que no fueran gente fueran gente de base fue ponerse un arroyo un líder fundamental en San Pedro de Macorís lía que no es la gobernadora en el sur se puso a kervin que en el cibao se hizo una representación del país y de diferentes edades con una forma de llegar a todos los sectores reales del partido de gobierno pero le pregunto yo eso que el gobierno ha asumido el presidente asumido como prioridad en el momento lo ha entendido lo entiende el partido el partido es claro un 95% lo entiende porque los compañeros saben aquí la gente no es tonta lo que pasa es que no podemos entenizarnos y crear problemas en un partido político sin necesidad es cierto que nosotros salimos del prd producto de que no hubo democracia pero también es cierto que el momento en este momento no está para la situación está para gobernar tú te imaginas que la mayoría de los ministros se dediquen a ser candidatos a presidente del partido secretario general y abandonen sus oficinas para hablar del país entero haciendo política o sea vamos a ponerlo en ese contexto le conviene al país le conviene al gobierno le conviene al partido no lo que le conviene es que nosotros no estemos gobernando porque por ejemplo yo tengo todas las condiciones de ser presidente del partido si es una conversión abierta yo voy a participar pero a mí no me pusieron jefe de gabinete política social para estar haciendo politiquería sino para dedicarme a una situación importante dentro del gobierno para que le llegue a las clases populares todos los servicios que necesita el gobierno de los mercados entonces tenemos en este momento que trabajar en ese sentido tenemos que ser responsables tenemos que ser maduros y yo llamo la atención a algunos compañeros que tienen que entender el momento eso no es un momento por ser politiquería es de un momento mejor soltar la crisis de todo el país y poder gobernar de una forma buena que nos permite entonces creer cuatro años más con el presidente de la vida mirada y con eso tenemos que ganarlo trabajando con la gente desde toni en ahí no no puedes incluso está mencionando de soslayo pero es una realidad o sea los gobiernos no tienen capacidad de dar respuesta a todo el mundo y regularmente hay gente que trabaja y que no tiene sus expectativas cuando llegan al gobierno los proyectos los que trabajan y en segundo lugar hay un sector del país que de alguna forma ha identificado este gobierno como un gobierno de los empresarios un gobierno de los ricos o de los popis como dicen ahora mismo en términos populares y quiero gómez mazara ha hecho un discurso a partir de esos dos elementos de hecho en estos días y una rueda de prensa según los cuantos días los cuales dejó entrever hasta un proyecto presidencial pero que va a continuar trabajando y el discurso por ahí era por ahí de ataque al gobierno es su derecho el país se lo está convulcando y leí que ahí sí tiene que haber una conversión abierta en el caso de que se al candidato presidencial mira pero control del 95% de apoyo de alguna forma disminuir el impacto que está alcanzando el discurso de guido algunos sectores del partido que desde fuera tal vez pudiéramos darle mayor impacto pero tal vez ustedes de dentro conoce mejor qué está pasando la mayoría de los dirigentes del partido moderno están obedientes a la línea del gobierno la línea del partido porque entienden que le costó demasiado sacrificio llegar al poder para nosotros soltarlo solamente por un problema entero o sea en eso estamos claro ahora existen disgustos que son naturales de todos los gobiernos no tiene que haber verdad inclusive el hecho que esté ahí trabajando no es malo porque si hay alguien disgustado está con él se queda dentro del partido y no se va o sea que yo no lo veo a su punto de vista yo lo veo como una parte de la democracia lo que yo digo que en este momento lo que somos dirigentes independientemente que tengamos popularidad lo interno no del partido tenemos que entender el momento del país y el momento que se está trabajando el gobierno que es un momento para gobernar y para gobernar bien en medio de una crisis entonces si no nos dedicamos a eso la población dominicana no le va a importar que sea presidente del partido la población dominicana lo que le importa es cuánto cuesta la gasolina cuánto cuesta la ropa un colmado lo que le cuesta a los pobres si la cadastra familiar está llegando a unos niveles más o menos aceptables eso es lo que le importa por lo que me cabe si está haciendo la carretera se está llevando el agua se está arreglando las casas eso es lo que le importa a la gente este gobierno a pesar de la situación económica que existe está trabajando 500 obras señores aquí está terminando la circunvalación aquí está haciendo la hípica aquí están haciendo obras fundamentales en toda parte del país a pesar de la situación solamente para que ustedes vean lo que el gobierno invierte solamente en algunos aspectos materiales sociales calcula un millón seiscientos cincuenta mil personas que van a llegar en tres meses 400 mil nuevas tarjetas solidaridad que hoy en día se llama supérate por mil seiscientos cincuenta pesos a cuatro son dos mil setecientos cincuenta millones de pesos solamente esa gaveta entonces tú tienes que buscar entonces que es la gaveta comer el primero que se llama alimenta todavía pero cuando tú le pones bono luz bono gas le pone la tarjeta escolar le pone un número de cosas te pasa de cinco mil millones de pesos nosotros invertir cinco mil millones de pesos solamente en eso para la gente eso nunca había pasado en el país eso no es una actitud de popi es una actitud de responsabilidad con la gente pobre del país porque quizás para lo que estamos aquí son importantes pero en una casa que haya dos tarjetas de esa y que haya bono luz bono gas hace un componente de cinco o seis mil pesos que siempre por lo menos para comer arroz con huevo y que muchos son muchachos que estamos viendo estudiar en diferentes programas que tiene el gobierno estamos dedicados a los pobres cuántas casas no estamos reparando en todo el país para la gente pobre eso es para popi o para la gente pobre cuando estamos financiando un sin número de artículos de primera necesidad para que le llegue a pesos asequibles eso es para popi o para la gente pobre lo que pasa es que aquí muchas veces se cuge bote y se dice cosas que no son estos gobiernos altamente responsables con los pobres de este país y está haciendo una inversión que nunca se había hecho en el gobierno porque nosotros duplicamos el parque de 810 mil personas va a terminar en un millón 650 mil personas 840 mil personas más y ya no con 825 pesos sino con 1.650 pesos entonces díganme ustedes si no somos gobiernos responsables aquí se están arreglando los hospitales aquí se están llevando como nunca se están viendo farmacias del pueblo y para qué es eso para la gente pobre la la bueno la pregunta está esa esquina con la anterior y regreso ahí a ese tema de los aportes del gobierno que evidentemente están saliendo a relucir y son válidos y buenos hay un consenso de apoyar entonces a paliza y carolina para presidente y secretario general ahora mismo se están haciendo asamblea en todo el país y todo está bien no te vayan a san pedro para correr había cinco mil gente ahí todos los delegados ahí lo que votan es un consenso una especie de líneas claro claro que sí claro que sí con relación a los a los planes de su gabinete que es ciertamente el gabinete de los pobres y siente usted que han cumplido con la promesa que se hizo para doblar la tarjeta que había para y para llegar a esos sectores y mantener y cuál pueden exhibir que es nuevo que que no lo hacía el gobierno anterior cual es muchísimo programa mira aparte de la separación de casa de hacer las casas que estamos haciendo el nombre me llama 14 24 que es para los jóvenes que ni trabajan en estudia y están en comprar en el área de 14 24 estamos cogiendo los ctc en la escuela vocacional de las fuerzas armadas ya moviendo 32 vamos a abrir 30 o 40 más y vamos a tener 5 o 100 mil jóvenes estudiando ya hubo una primera relación que estamos cogiendo un joven en la calle que no hace absolutamente nada lo podemos tirar con el infoté lo podemos tirar con el ctc un año un año y medio le damos la comida como económico le damos tres cuantos fundos de plazo social para que coma mil pesos para que tenga su pasaje los bienes son deportivos son calificados por el cv reciben también su tarjeta de cenaza y al final puede optar por un empleo verdad con la parte privada que está trabajando y sección pública y que cantidad de joven y al final y al final también puede también quizá una micro pequeña empresa en este momento cuánto hay reclutados en ese plan 14 24 cuánto cerca de tres mil pero el plan es llegar a más de cinco mil este año pero el vuelco que sepa que no tenemos 114 ctc la mayoría cerrados que estaban lo hemos abierto lo hemos puesto en funcionamiento para la población dominicana y vamos a coger los 114 ctc no vamos a llenar ese programa también vamos a coger las 25 escuelas vocacionales de fuerza armada y también y también los cc y lindo hotel que muchas veces la gente lo confunde con el ctc que también son elefantes blancos y todo eso en cuatro años lo vamos a tener con todo eso abierto para que para transformar la vida de un joven como un joven que está en este momento delinquiendo o está confiando con la ley o no tiene ningún tipo de futuro nosotros le damos un curso de 15 meses o 18 meses con el hipoteco para que sea electricista para que sea bartender para que sea experto en multimedia y tú está hablando o para que pueda tener un minuto en inglés y en francés tú está hablando de que ese joven está dando un cambio radical de 180 grados de un joven que no está haciendo absolutamente nada a un joven que está siendo contratado nosotros hemos contratado más de 500 jóvenes desde el día de hoy que ya están trabajando entonces es una transformación que estamos haciendo nosotros tenemos un programa nuevo que lo tenemos en este momento en los al carrizo lo tenemos también en baradona lo tenemos en monte plata en la cual un subsidio para familias pobres para caerle su casa lo cambia verdad en una en una en su pueblo verdad en una ferretería y entonces ese material va a su casa y llegan las brigadas y las reglas casas en este momento yo voy a tomar atención en monte plata que estuvimos hace dos semanas y vamos a tener las primeras diez casas en la casa que fue el presidente y la primera dama para que se vea el trabajo que estamos haciendo estamos haciendo todo el país en todo el país ustedes han visto a mí entregando medicina en todas partes del país no hay un municipio de municipio para que yo no tenga la medicina atención gratuitamente lo ha conseguido un cafecito cafecito para usted como es a nivel internacional como usted consigue esa medicina como se consigue con diferentes fundaciones y a día de hoy sobre todo la fuerza maritana hemos tenido más de dos mil millones de pesos medicinas de alto costo solamente al incar le hemos tenido 400 millones hay un costo que se llama el nolí que cuesta 150 mil pesos yo cuando tú me digas cómo puede un pobre conseguir eso nosotros somos regalados pero eso tony no es un tema de en ese caso no de los medicamentos no es un tema de salud pública y de promesas nosotros la línea de intervención que tiene que haber un público social no permite ese tipo de cosas porque tenemos nuevos tipos de intervenciones además no te ha contado un peso el estado es un regalo que estamos consiguiendo el estado no es verdad que le da a esa institución esa cantidad de medicina que tú le hemos dado gratuitamente y óyeme para una gente de clase media o media alta que te digan que tú tienes que coger tres puntos de 150 mil pesos sobre 150 mil pesos aquí se lo va a dar nosotros hemos entregado más de cuatro mil cinco mil por ejemplo sillas de ruedas hemos visitado las cárceles hemos visitado los centros de rehabilitación los hogares de vida los hogares de ancianos por ejemplo solamente para que usted tenga una idea estamos trabajando para tener a final de año más de 100 puestos importantes distribuidos en todo el país verdad para darle comida a la gente pobre de la época dominicana y eso no existía lo que existía eran 35 a nivel nacional eso es lo que existía y además hoy en día hemos triplicado la cantidad de comida cocinada que tiene a día de hoy que ha hecho un gran trabajo y hoy en día con el mismo dinero que recibíamos estamos triplicando la cantidad de comida y toda semana se abre un puesto importante en ese sentido hay uno de los programas del gabinete social que no lo maneja usted directamente el caso de Gloria Reyes con el con superate no su permiso si exacto por eso le voy a preguntar lo que le voy a preguntar sobre eso he estado escuchando llamada de algunos de los beneficiarios han estado llamando estaciones de radio denunciando que hay gente que por el tema este de la falsificación o de la clonación que no están no lo están recibiendo desde diciembre entonces le pregunto si ha habido alguna solución con ese caso estamos trabajando en eso casualmente tuve una reunión con el CEO porque la respuesta que estábamos teniendo no me es satisfactoria particularmente tengo que decirlo aquí como son y yo lo que quiero es que exista a la persona que va de forma personal o la que hace a través de la data tenga una respuesta de la menor cantidad de tiempo posible y le di una semana para que me suelen ese tema porque tú no puedes poner a la gente pobre a la vuelta una gente pobre no tiene pasaje para estar yendo cada rato nosotros tenemos que resolver esa situación y ahora estamos trabajando en ese sentido claro, tú sabes que hay mucha gente que le clonaron las tarjetas y entonces cuando estamos trabajando ahora en hacer tarjetas nuevas pero es bueno que tú sepas que hemos estado trabajando conjuntamente con la mitad de las sociedades sociales en este momento y con parte de Superate también y con los bancos, ¿verdad? para crear una nueva licitación que nos permita cambiar el parque porque la licitación se acaba a final de año entonces hoy en día en el mundo de las tarjetas las tarjetas con banda no existen todos ustedes si sacan su cantera tienen el manejo de chi entonces nosotros tenemos que cambiar todo el parque a chi tú te imaginas el trabajo que nosotros vamos a tener en el año 2023 cambiar todas las tarjetas, ¿para qué? para blindar el proceso para que no se roben la cantidad de dinero nosotros hemos apresado al día de hoy más de 70 personas y hemos al día de hoy más de 500 colmados desvinculados en la red de investimiento social y estamos trabajando conjuntamente con el ministerio público a mí me ha tocado visitar tres o cuatro veces el ministerio público con abogados que hemos apoderado en este sentido el otro Jorge Luis Polanco, lo digo aquí con nombre y apellido está trabajando conjuntamente con el ministerio público y estamos trabajando para nosotros en su momento dar un golpe contundente a la gente que se está robando el dinero del pueblo dominicano porque no lo vamos a permitir eso es un trabajo que hemos estado haciendo toda la semana y aunque no hemos tardado un poquito pero en su momento va a ser importante porque ya tenemos más o menos más o menos ubicados las cosas que hay que hacer en ese sentido ¿tú sabes que el hecho de que la pandemia en el año 2020 y 2021 la gente no estuviera presentemente en la calle el delito electrónico no aquí en el mundo aumentó entonces estamos hablando de gente que tiene hoy en día alta tecnología y que estamos trabajando para nosotros resolver ese tema y créanme que en algún momento vamos a trabajar en eso estamos trabajando con la magistrada en ese sentido visité varias veces a la procuradora y estamos trabajando en ese sentido un tema son bandas que operan digamos como operan las bandas normales que también le clonan las tarjetas a cualquiera que no son así es son mecanismos que no no pero tengo que admitir también que hay colmadero lamentablemente que se han prestado a eso porque se han metido en el discurso tengo que admitir que en los supermercados se nos será entonces yo quiero volver brevemente a la parte política no queda poco tiempo por eso me queda un tema que lo he comentado varias veces hoy parecería que la por repostulación y posible reelección de Luis Abinader camina un viento a favor y sin embargo el partido y el gobierno insisten en un elemento que lo distorsionaría y es la reforma constitucional que parecería unificaría a la oposición política completa en contra de Luis Abinader mira el presidente tiene algunos proyectos importantes que para eso tiene que someterlo al Congreso Nacional sobre todo para crear un ministerio público independiente por ley pero si al final no ponemos de acuerdo con los sectores fáticos del país y sobre todo con los partidos políticos pues no voy a ir porque tampoco vamos a crear una situación y una conmoción vamos a hacerlo de buena fe con todos los actores que entiendan que el país tiene que institucionalizarse pero si al final eso no se va a dar nosotros no vamos a dejar de gobernar por eso sencillamente ponemos eso en un momento para llevarlo más adelante cuando se pueda y seguiremos gobernando la República Dominicana o sea Luis Abinader no es como el que está fijado y tiene una obsesión con ese tipo de situación o claro quisiera dejar un legado de la República Dominicana porque yo quiero decir aquí que ha sido malicioso de parte de la oposición decir que debemos bajar un 45 o un 40% en la votación para ganar el presidente pero dijo milagro no fue la oposición eso no es verdad aunque todos sabemos en la República Dominicana que eso se hizo con un solo objetivo la República Dominicana y se hizo para que mi padre no fuera a presentar la República eso fue no fue para más nada no fue el que pensó en el país se hizo eso Tony por eso es una verdad pero es una verdad tan grande como que quien dijo eso fue milagro no fue la oposición la verdad que te acabas de decir que eso se hizo para pedir que tu padre fuera presidente es verdad como es verdad que quien puso el tema sobre la mesa fue milagro no la oposición bueno la cuestión es que esa es la realidad pero nosotros no vamos a cambiar la estatus quo vamos a seguir trabajando no ahí habla un político mira hoy en día hoy en día las calificadoras de riesgo ubican a la República Dominicana como el país que mejor manejo ha tenido la crisis y mejor manejo económico y con Panamá no se sabe si es Panamá o nosotros lo que se ve en el año 2022 es el crecimiento económico por decirme un 6% no se sabe si ellos o nosotros vamos a buscar en el primer lugar entonces eso a pesar de la situación económica del país tener un crecimiento del 6% tener cifras récord en turismo todos los meses este año va a venir más de 7 millones de turistas va a venir más turistas que nunca Tony éxito en su responsabilidad política y oficial así es y y y y y y y